Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban, por toda la manipulación que han llevado a cabo, porque no es fácil entenderlos qué es lo que quieren. En esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho, cuando a ellos les convenía se aplicaba la ley al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interpreten la ley, pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas para explicarlo. En esencia, primero dicen, la ley es la ley, y ahora hay que interpretar la ley. Ya la ley no es la ley, ya está sujeta a interpretación la Constitución y la ley secundaria. Entonces, ¿quién va a interpretarla? ¿Quién tiene facultad para hacer eso? Al mismo tiempo, no se habla, porque dicen, nos están robando 10 millones de votos. Apúntele bien. ¿Dónde están las pruebas? Y los dirigentes, los camajanes, engañan que, por ejemplo, esto que estamos haciendo es fraude. Cuando nunca se habían llevado a cabo elecciones tan limpias y libres, cuando ahora hay una auténtica democracia, no como antes, y desviando también la atención. Porque ahí llega Claudia González, pero no informa. ¿Por qué no? Son un poco, y no es mucho pedir, honestos, y aceptan el resultado, que es la decisión del pueblo. ¿Por qué no aceptan que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto? ¿Por qué el clasismo? ¿Por qué el racismo?